¿Qué tal amigos y amigas? Hoy comentaremos Gran Hotel Budapest. A tan solo 9 meses de su estreno, tenemos al fin en Costa Rica la oportunidad de disfrutar en la pantalla grande de la película Gran Hotel Budapest, el más reciente trabajo del excéntrico cineasta Wes Anderson. No confundir con Paul W.S. Anderson ni con Paul Thomas Anderson. Son tres bichos totalmente diferentes. Anderson, Wes Anderson, es un cineasta de culto y sus fans esperábamos con ansias esta su octava película, en la que nos cuenta otra de sus extrañas historias, esta vez sobre cero, el botones del prestigioso Gran Hotel Budapest y su jefe, el señor Gustav Eich, durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial en la imaginaria república de su broca. ¿Y qué tal esta extraña producción? ¿Será lo que los fans esperábamos de ella? Bueno, esta es mi opinión. En tan solo 10 puntos. Punto número 1. La fotografía de Robert D. Yeoman. Es absolutamente hermosa. Los colores, gente, los colores. Es asombroso. No hay nada en el 2014 tan original, tan creativo, tan teatral, en el uso del color, de iluminación, de las texturas, como Gran Hotel Budapest. Punto número 2. El encuadre. Wes Anderson es un maestro del encuadre, que es el arte de acomodar los elementos en la pantalla. La mayoría de los directores usan diferentes tipos de lentes para que algunas cosas en la pantalla estén enfocadas y otras no, y esto permite que dirijan nuestra atención a diferentes objetos o personajes durante la historia. En esta película, no. Todo está siempre enfocado. Entonces, Anderson compone cada escena como una pintura, como un cuadro. El resultado es absolutamente hermoso. Punto número 3. Nuestros protagonistas. Ralph Fiennes, como el estirado y pretencioso Gustav H. y Tony Revolori, como cero, el botones. Un actor joven, pero que se planta como los grandes aquí, y que además tiene una gran química en pantalla con Fiennes. Punto número 4. El resto del cast. Es simplemente brutal. F. Murray Abram, Matthew Amaric, Adrian Brody, Tilda Swinton, Jude Law, Sauris Rohan, Edward Norton. La lista es interminable. Y al igual que pasa con Quentin Tarantino, todas estas estrellas simplemente se le entregan a Anderson, a hacer lo que sea, a hacer feo, a jugar, a divertirse con él. El resultado es irresistible. Punto número 5. La música de Alexandre Desplat. Con justicia nominada al Oscar. Y, al igual que las actuaciones, es un trabajo caricaturesco, exagerado, pero totalmente magnífico. Punto número 6. El guión. Durante mucho tiempo me han oído quejarme de los clichés en las películas, de cómo se vuelven predecibles. Pues bien, me complace decirles que Gran Hotel Budapest tiene la historia más sorprendente e impredecible del año. Es simplemente imposible saber qué va a pasar en el segundo siguiente. Punto número 7. El humor visual. Casi de cine mudo. Parece que Anderson es de los pocos directores que todavía pueden deleitarnos con este tipo de humor hoy en día. Punto número 8. Con todo y lo que he alabado la maestría visual de Anderson en este comentario, tengo que admitir que hay veces se engolosina con su propio estilo. El traveling lateral, el movimiento este, que es en este sentido, y la simetría en particular, se llegan a sentir un poco cansados conforme avanza la película, y peor aún, predecibles. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Punto número 9. Uno de los temas recurrentes de Anderson son estas figuras paternas, profundamente sinceras en el amor a los suyos, pero con grandes defectos, y que a causa de esto pueden terminar provocando más mal que bien. No puedo evitar conmoverme montones con este tipo de personajes, con lo patético de sus circunstancias. Pero también es inevitable pensar, estos son nuestros héroes, son personas horribles. Sin duda, es un aspecto que pesa en la película. Pesa a favor, pesa en contra, solo ustedes lo saben. Y punto número 10. Es una película de Wes Anderson, con todos sus temas y mañas. Y Anderson es de esos cineastas que tienen un sabor muy fuerte, muy exótico. Normalmente se ama o se odia. Y si ya lo conocen, ya saben qué encontrar en esta película. Y si no lo conocen, tal vez deberían ver The Royal Tenenbaums antes de esta. En resumen, esta es de mis películas favoritas del 2014. Lo es desde hace meses que la vi en vídeo, como dicen los españoles. Simplemente me encanta su creatividad, su sentido del humor, su nostalgia, su apariencia del libro de cuentos. No es una película para todo el mundo, como pasa a menudo con el cine de autor. Pero si son de los que tienen la suerte de conectar con este excéntrico cine de Wes Anderson, me complace repetirles lo que todos dicen. Este es uno de sus mejores trabajos. Y eso es todo con Gran Hotel Budapest. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y seguirnos a través de nuestro Facebook, facebook.com slash en 10 puntos. Y antes de irnos, mandarle un gran saludo a nuestros amigos Jordan, Alejo Senatore, Paul Gramajo, Nico Pérez y su esposa María Falcón y a Diana Álvarez. A todos ellos, un gran abrazo a la distancia. Y bueno, eso es todo por hoy. Pero volveremos comentando la favorita al Oscar Berman.